En el resultado de la segunda convocatoria realizada por el Fondo de Incentivos a la Excelencia FIE, 10 jóvenes aprendices del SENA recibieron premio por participar en este evento para poder continuar con sus estudios superiores, gracias a una inversión de cerca de 375 millones de pesos. Bueno, el Fondo de Incentivos a la Excelencia surge precisamente de la necesidad de valorar y apoyar el futuro de los aprendices que han pasado por el SENA. El Fondo de Incentivos hace realidad unos sueños de ser profesional, de ser especialistas o de saber una segunda lengua, por ejemplo. Entonces, en la dirección general hicimos todo un esfuerzo, nos asociamos con el ICFES y hemos hecho ya dos convocatorias. En la primera fueron cinco los seleccionados, en esta segunda fueron diez y hoy tenemos una realidad y es que de esos diez, seis de ellos se van a estudiar idiomas afuera y cuatro de ellos se quedan en Colombia, en las mejores universidades, para desarrollar su carrera como profesional. Esta no será la última convocatoria realizada. Se espera que todos los aprendices puedan aprovechar esta oportunidad. Nosotros estamos haciendo convocatorias permanentemente y estamos haciendo primer y segundo semestre. Esperamos que esto sea trimestralmente y que el fondo coja todo un ritmo para financiar el futuro de los aprendices. Los beneficiarios realizarán estudios de acuerdo a su formación y pasión profesional en las mejores universidades del país o en el exterior, como la reconocida Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Alabama de Estados Unidos y Goethe Institut de Alemania.